¡Qué hermosura! Ay, perdón, hubo un problema con el vestido. Te lo probaste mil veces, mi amor. Ay, pero no importa, se ve divina. Gracias, Lucia. Bueno, estábamos muy nerviosas. Nos tropezamos, pero bueno. Ay, bueno, es obvio, pero lo importante es que ya están aquí, ya podemos empezar. Ya, claro que sí vamos. Para que entren solos. Cuñes, estás hermosa. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Ay, te quiero! Te quiero, mi madre. Ay, te los veo. Ay, te quiero, mi madre. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede besar a la novia. Muy bien. Mirándose a los ojos. Excelente. ¿Podemos una con un beso? Claro, sí. Muy bien. Una más, por favor. Perfecto. Van a quedar espectaculares. Súper. Muchas gracias. De nada. Qué amable. Ahora sí me puedes decir qué te pasa. ¿Qué me pasa de qué? Porque llegaste tan tarde. Ya te dije. No pensabas llegar, ¿verdad? ¿En serio quieres discutir el día de nuestra boda? Yo sentí que lo hacías por venganza. ¿Sabes qué, Eduardo? Tú no te podías imaginar lo que yo sentí cuando toda nuestra familia subió que te acostaste con Sofía. ¿Sigues con eso? ¿Cómo puedes engañar a alguien que supuestamente quieres y pretender que yo siga viviendo como si nada? Yo ya te dije que me equivoqué. Pues, no es suficiente, Eduardo. Yo sabía que lo habías hecho a propósito. Sinceramente, esto fue lo menos que te merecías. Entonces, si no crees en mí, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Con el hotel? ¿Las joyas? ¿Los lujos? ¿O qué? Claro que no. Yo me casé contigo, Eduardo. Porque alguna vez te amé. Me hiciera poder quitarme este odio que siento desde que supe lo de Sofía. Así que espero que las cosas funcionen entre nosotros. Porque no me gustaría que nuestra vida sea un infierno.